¡Guzgun, te lo imploro! ¡No sigamos hablando de esto una y otra vez! ¡No quiero que esto sea sangre por sangre! Dila, es mejor que no te entrometas. ¡Por favor, tú tampoco empieces! Ahora cada uno actúa por su cuenta. Tú solo y yo solo. Me lo esperaba. Hermano, no te metas con Bora. No pueden lastimar a un hombre protegido por Behram. Entiéndanlo de una vez. Meterse con Bora es meterse con Behram. Además, no es por eso que querías llegar a Behram en primer lugar. No se metan en problemas por una tonta venganza que no beneficia a nadie. ¿Escuchaste algo de lo que dije? No te oigo, Dila. Estoy en un túnel. ¿Y quién es Behram? Tengo curiosidad. ¿Lograste verle la cara? Ya lo dije. No logré ver a Behram. Puedes engañar a Ali con tus mentiras, pero a mí no, Cusco. Esa es la verdad. Iré a ducharme. ¿Sabes cómo murió tu padre? Yo maté a tu padre, pero tú no vas a poder matarme. Porque todos tus seres queridos están a tu alrededor, muchacho. Y son muchos. Nadie necesita saber eso, yo lo sé. En el momento en que jales de ese gatillo, Meriem, Kumru, Kartal, y Dila que estuvo dispuesta a morir por ti, todos morirán. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Por qué tu cara no dice lo mismo? ¿Por qué tu cara no dice lo mismo? Cuéntame qué fue lo que pasó con Behram. Cuéntame qué fue lo que pasó con Behram. ¿Sabes algo? La gente en quien confías es la que más te hiere. Aprendí eso a los ocho años. Mi padre fue traicionado por su amigo. Era como su hermano. Él lo traicionó. Y me dije, Kuzgún, no confíes ni en tus amigos ni en tus colegas. Luego mi madre. La hicieron escoger entre sus tres hijos. Y me eligió a mí. Quisiera no haberle oído decir eso. Habría preferido que me hubieran llevado a la fuerza. Que ella no hubiera elegido. Ella me abandonó. Renunció a mí. Y me dije, Kuzgún, no puedes confiar en tu madre ni tu familia tampoco. Y ese maldito que amaba a los perros. Me dije, Kuzgún. Tú no puedes confiar en nadie en este mundo. Y solo tenía ocho años. Ocho. Una montaña se hubiera derrumbado después de eso. Pero no lo hice. Y ocurre que veinte años después. Después de veinte años, otra vez. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó después de veinte años? No te lo guardes. No te quedes en silencio. ¿Qué pasó veinte años después? Nada. Recuerde esa frase. Kuzgún se ve y no puede confiar en absolutamente nadie de este mundo. En nadie. Aquellos en quienes confías te destruyen. Definitivamente lo hacen. Yo nunca confié en ti, Dila. Nunca. Y eres la única que no me ha destruido. No me has vendido. Ni traicionado. Nadie había sacrificado su vida por mí. Yo no me sacrifiqué. Lo hago por lo que pasó en el pasado. Por causa de mi sentimiento de culpa. ¿De qué hablas? Lo que intento decir es que... No lo sé. Es que si algún día puedo hacerlo. Quisiera creer solo en ti. Aunque me hayas herido aquí. Lo que sea que venga de ti. Yo lo voy a aceptar. Pero no tengo un corazón. Solo tengo... Un agujero negro nada más. Y tú lo capturaste en tu primera foto. Te ves muy linda cuando sonríes. Para que lo sepas. No lo olvidaré. Muy bien. El señor Ali está aquí. Bienvenido, Ali. Escúchame bien. Te vas a mantener lejos de mí y de mi familia. ¿Qué ocurre? No tienes que fingir, Bora. Debería romperte la cara. No entiendo. De verdad no entiendo de qué estás hablando, Meli. Sé que tú organizaste el ataque. No juegues conmigo. ¿Está bien? Cusgún y yo lo planeamos todo. ¿De qué hablas? Cusgún está vivo. Espera, espera un momento. ¿Tú te aliaste con Cusgún para engañarme? Se te cayó la máscara. Seguramente fue Cusgún el que te convenció de eso, ¿verdad? Bien, de acuerdo. Piensa esto, Ali. Si fui yo el que organizó el ataque, ¿por qué crees que Behram Adivar no me ha castigado aún? ¿Por qué, Ali? ¿Por qué? Déjame recordarte que sigo bajo la protección de Behram. También hablaste con la policía, ¿verdad? Todas las evidencias demuestran que yo soy inocente. Si tú tienes alguna prueba, aparte de lo que Cusgún te haya dicho, si tienes una sola evidencia, yo asumiré toda la culpa. No te creo en nada. Así que no me crees, ¿eh? ¿No crees en mí, Ali? Pero crees en el hombre que envió a tu padre a prisión. ¿Prefieres creer en el hombre que obligó a tu hermana a casarse con él, pero no crees en mí? ¡A tú y Cusgún! ¡Los dos son mis enemigos! Escúchale. Escúchame con atención. No confíes en Cusgún y no te pongas en mi contra. Yo hice un movimiento importante. Las cosas cambiarán mucho y muy pronto no escojas el lado equivocado, Ali. ¿Por qué te puedes arrepentir? Yo acabaré contigo por lastimar a mi familia, te lo juro. Mantente alejado de nosotros o vas a tener que enfrentar las consecuencias. Cometes un error. Tú también. ¿Señor Fermán? Cusgún está investigando la muerte de su padre. Se vende. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¿Qué significa ese letrero? Vamos a vender la casa. Eso lo sé. ¿Por qué? Para poder pagar las deudas de cartal. ¿Qué haré con ustedes? Qué gente tan extraña. Olvide la deuda, yo la pagaré. Quíten ese letrero. Yo no quiero dinero que venga de tus manos. No dejaré que vendan esta casa. Y si lo hacen, la recuperaré. No me haga las cosas más difíciles. Quite el letrero. Yo le prendí fuego al taller. Así que esa deuda es mía. Y esta es la casa de mi padre. Tiene el sudor de mi padre. No la vendería por nada. Quiero que lo sepa. Nunca lo haría. Hijo, ¿por qué viniste? Mi padre, ¿cómo murió? ¿Dónde están mis hijos? ¿Dónde están mis hijos? No te preocupes. Ellos están bien. Tú vas a quedar libre en algunos días. No presentaré cargos. Dije que el arma se disparó accidentalmente. No sé quién está detrás de esto. Recibieron instrucciones de alguien importante. No prolongarán el asunto. Pero la verdad es que estoy aquí porque tengo que darte otra noticia. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué está bien? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yusuf. ¿Qué pasa con él? Yusuf está muerto. Lo siento mucho. Sufrió un ataque cardíaco. Murió hoy. Van a sepultarlo después de la autopsia. Entra. Esta es la casa de tu padre. A mí puedes guardarme rencor, pero no al legado de tu padre. Vamos, Endra. ¡Kud-Hun! ¡Dejen a mis hijos! ¡No! ¡Suéltame! ¡Déjame! ¡Por favor, déjennos! ¡Déjame! ¿A cuál llevamos, entonces? ¡Mamá! ¡Déjenlos! ¡Déjenlos, por favor! ¡Mamá! ¡Suéltame! ¡Kud-Hun! ¡Hijo! 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 ¡Kud-Hun, date prisa! Entraremos la casa antes de que llegue tu madre. ¡Ahí voy, papá! ¡Hijo! 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 ¿Dónde está Kud-Hun? No se voltee. La están siguiendo desde que salió de su casa. ¿De verdad? Así es. ¿Y quién me está siguiendo? No lo sé. Pero hay alguien que sospecha de usted. Cuídese de quienes la rodean. O alguien conoce toda la situación. ¿O sospechan de usted? Acompáñame. Él no tenía problemas de salud antes de morir. Eso sucedió de pronto. Dijeron que fue un ataque cardíaco. El guardia encontró su cuerpo. ¿Nunca sospechó nada extraño? Que haya sido un crimen o algo así. No lo sé. Lo habríamos sabido. Todavía tiene algunas... Algunas de sus pertenencias. Sí, claro. Están guardadas. No lo sé. Lo va a comer. Es decir, ¡Nos de los perteneos! No va a comer. 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 Suéltame, déjame, ¡no, no! Yusuf escribió esta carta antes de morir. No vivió suficiente para enviarla. ¿A quién se la escribió? A alguien llamado Dervish. Tiene una sastrería. Él te conoce. ¿Qué está sucediendo, hijo? ¿Por qué quieres saber de la muerte de tu padre? Sin tener algún motivo, no preguntarías. No, no es nada importante. No le hable a mis hermanos de esto, no los preocupe. ¿Está bien? Está bien. No lo hable a mis hermanos de suerte. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me llevaré esto. Está bien. Quite ese letrero. Ya se lo dije. No discutiremos más sobre ese asunto. No es necesario. ¿Y le creyó cuando Kuzgún dijo que no vio a nadie? No lo sé. Pero llegó con una actitud muy extraña. Diferente a la forma habitual. Incluso conmigo. No pierda a su esposo de vista. Tal vez podamos resolver este asunto más pronto de lo que imaginamos. Si Kuzgún vio a Behram, entonces es posible que lleguemos a él a través del mismo Kuzgún. De una u otra forma, averigüe todo lo que Kuzgún sepa. No debería despejarse de él. No lo conoce en absoluto. Eso será difícil. No confía en mí. Pues haga que confíe. ¿Acaso usted no salvó su vida? Él tendría que entregar algo a cambio. Use eso a su favor. No puedo. Debe hacerlo. ¿Ya habló con un abogado para la absolución de su padre? Kudret, no se atreva a obligarme a elegir utilizando a mi padre. Acepté esto para proteger a mi familia y para limpiar nuestro apellido. Y las dos sabemos muy bien que mi padre no saldrá de esto sin tener algún tipo de castigo. ¿Por qué? Cuando su caso se ha revisado y si para entonces hemos atrapado a Behram Adivar, él puede confesar. Su sentencia se podría reducir. Dila, Kuzgún no es un hombre limpio. Es tan criminal como Behram y su padre. Él es uno de ellos. ¿Y si no es así? ¿Cómo puede tener tanta certeza? ¿Y si aún hay alguna esperanza para Kuzgún, cómo lo sabe? No existe esa posibilidad. Él mató a Sheref y a Ihan por venganza y usted lo encubrió todo. Ya no hay esperanza para Kuzgún, pero todavía hay esperanza para usted. Si Kuzgún finalmente la derrota, se convertirá en uno de ellos. Yo jamás seré uno de ellos. Eso es lo que yo quiero creer. Demuéstreme que puede hacerlo. Demuestre que Kuzgún no será un obstáculo para nosotras. Descubra lo que él sabe o nuestro acuerdo llegará a su fin. Quédese del lado de la justicia o sea uno de ellos, Dila. Pero debe decidir. Nos vemos. Nos vemos. Amigo, ¿dónde estabas? Me tenías preocupado. Saliste y después no volví a saber de ti. Tenía los nervios de punta. ¿Dervish no te dijo ninguna cosa? No, no he hablado con él. Te haré una pregunta y espero que seas honesto. Claro, pregunta lo que quieras. ¿Sabes quién es Pejramadibar? ¿De qué hablas? ¿Cómo lo voy a saber? El hombre más importante que conozco es el señor Dervish, nadie más. ¿Por qué la pregunta? Sihan, escúchame bien. Kuzgún, ¿qué sucede? Estás asustándome. ¿Hice algo malo? Reúne a los hombres. Hay un papeleo que hacer. ¿De qué papeleo se trata? Dila, ¿qué haces aquí? Vine a tomarte con mi esposo. ¿No puedo hacerlo? ¿Cómo estás, Sihan? Estoy bien, Dila. Gracias. Dime la verdad. No me buscarías sin ningún motivo. Estaba preocupada por ti. ¿Y por qué sería? Yo te conozco un poco, Kuzgún. Sé que hay algunas cosas que aún no me has contado. Pero al menos responde. ¿Bejram es peligroso para nosotros? Es un hombre peligroso, no hay nada de nuevo en eso. Calmémonos. ¿Y qué tienes que hacer ahora? Te escuché hablando de un papeleo. Asuntos burocráticos. Yo te puedo ayudar con eso. Si solo son documentos, podemos hacerlo sin acudir a tus hombres. Puedo pedirle a mis asistentes que lo hagan. No es necesario, puedo manejarlo. No seas testarudo, Kuzgún. Solo quiero ayudarte. Dime qué documentos son. Necesito hallar todos los documentos relativos a la muerte de mi padre. ¿Del señor Yusuf, dices? Está bien. No será difícil, pero ¿para qué? Los agregaré a mi colección. Por favor, Kuzgún, al menos dame una respuesta seria. Me volverás loca. Si quieres ayudarme, hazlo sin preguntas. Más acción, menos charla. ¿Está bien? Bien, de acuerdo. ¿Cuándo podrías tenerlos? Creo que puedo tenerlos esta noche. Está bien, gracias. Gracias a ti. ¿Qué relación podría tener eso con Vejano? Lo ignoro, pero necesito su ayuda. Quiero los documentos relativos a la muerte de Yusuf Sebegi para esta noche. Sí, eso es sencillo, lo haré. Pero me pregunto, ¿por qué Kuzgún está investigando eso? ¿Por qué Kuzgún está investigando eso? Hiciste un buen trabajo, ¿sabes? Ahora escúchame bien. Los documentos que pidió. ¿Son todos? Sí. ¿Por qué cree que Kuzgún los quiere? Lo averiguaré. Gracias al yoke. Por nada. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué pasó? Por favor, no deje que Kuzgún la utilice nuevamente. ¿Qué es lo que estás tramando, Dela? Buenas noches. Hola, buenas noches. La señora Dela está arriba. ¿Ah, sí? ¿Qué es lo que Dela tiene con ese chico? No lo entiendo. Digo, ni siquiera me parece que sea un buen asistente. No tienes arreglo. No podrás aliviar tu estrés con eso. Ten. Son los documentos oficiales. Muchas gracias. ¿Qué? ¿Por qué ese niño tiene que estar siempre cerca tuyo? ¿Quién? Ah, ¿estás hablando de Seljuk? Ajá, el tipo ese. Kuzgún, otra vez estás cargado de electricidad. Necesitas liberarte de esa mala energía. Podrías ir a un gimnasio, ¿no crees? Ah, qué bien. ¿Alguien mantiene su sentido del humor? Qué bueno, ¿no? Mamá, ¿acaso no conoces a Kartal? Es el más sensible del mundo. Solo está sentido contigo. En unos días se le pasará y volverá a casa. No te preocupes. No, él tiene otro problema. Dijo cosas muy extrañas. ¿Qué te dijo? Que él no tendrá salvación o algo así. No, él tiene algún otro problema. Solo espero que no esté envuelto en algo peligroso. Claro que no, mamá. Estás exagerando, no te preocupes. Te estás inventando historias. Sí, eso es verdad. Kartal no haría nada malo. Claro que no, mamá. Así que mejor cálmate. No lo haría.